Música ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, me acordarás de ti Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarán Nadie quiere consolarme, mi affichión Veste el día en que te fuiste Si en tu ausencia sentí pecho Si percata anche a sesión Vení pobre, vení pobre corazón Nejosa Vení pobre Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video